Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Bésame mucho